Buenas noches a todos los amigos de Pasión Animal TV, a todos los voluntarios, a toda la gente que está pendiente de que sigamos alimentando las gateras. Hoy estamos en un lugar muy importante en la ciudad de Cali, donde el señor Ramiro nos lleva a conocer sus gateras y por supuesto haciéndole llegar el alimento que ustedes muy amablemente también nos están llamando, escribiendo por redes sociales, por Whatsapp y también un saludito muy especial a Jorge Moncada, a Adrián Castaño, a Carlos Gabriel, a nuestra directora Mariluz Betancur y a todos, todos, todos que están muy pendientes haciendo teletrabajo y yéndonos a compartir. Entonces aquí van a ver en este video cómo se alimenta esta gatera. Vamos. Buenas noches, yo soy Ramiro, un gato. Soy animalista, protector de animales. Manejo seis gateras en Cali, tres gatolandias. Las que yo manejo mías son más de 125 gatos. Las otras las tengo adoptadas porque me doy cuenta que las han abandonado en esta cuarentena. Agradezco mucho el nombre de los gaticos de Cristo, el alimento que lograron proporcionar para estos nenes. Gracias por contribuir con la obra, porque nosotros somos corredentores, con Cristo, para que la naturaleza no tenga, la creación no tenga hambre, no tenga frío, enfermedad, etc. Es Cristo en nosotros haciendo la acción. O sea, es instaurando el reino de los cielos. Y también les quiero dar las gracias al grupo. Pasión animal. Bueno, aquí seguimos viendo todas estas bellezas ahí con sus ojitos. Los ramiro alimentándolos. Todos esos animalitos son los que uno quisiera ver en condiciones de abandono. Estimadamente, seres humanos no entendemos esta problemática, que solo se erradicaría si realmente esterilizáramos a los animalitos. Pero bueno, aquí hay personas, angelitos, como don Ramiro, que los están cuidando. Bueno, ahí les mostramos peso a través de Pasión Animal TV. Tenemos que ser un problema que te haya hablado de Pasión Animal TV. ¡Fresale! Es un marido, don't you like. ¡Una bicuena! ¡Fresale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!